En el conocimiento le dedicamos este segundo torneo a don Pedro Guillermo Brache Álvarez. Un fuerte aplauso a todos los presentes. Y a un hombre también presente aquí, que es del deporte, aunque es militar. Pero lo deportista lo vemos más como deportista que como militar. El general reina en representación del mayor general Policía Nacional en este importante evento. A continuación, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Huenceslao Soto, director ejecutivo de la Fundación Rica. Señoras y señores, muy buenos días. Para la Fundación Rica, para Major League Baseball, es un gran honor y privilegio en la mañana de hoy, tener a grandes figuras del deporte, a grandes figuras del empresariado dominicano, autoridades civiles y militares, jóvenes deportistas, miembros de la prensa, comunidad en sentido general, de esta laboriosa comunidad de Villa Altagracia. Nosotros nos sentimos orgullosos de la mañana de hoy estar llevando a cabo el desarrollo del segundo programa del RBI que ha sido firmado por la Fundación Rica y Major League Baseball para el desarrollo de la Fundación Rica, en la cual participan 12 equipos en tres categorías, con jóvenes de 12 a 13 años, de 14 a 15 y de 16 a 18. El deporte es una de las disciplinas más importantes que nosotros entendemos que debemos propiciar esfuerzos económicos de toda índole para realmente desarrollar jóvenes atletas que escollan en el deporte a nivel nacional e internacional. Una vez más, la cordial bienvenida a todos ustedes y decirles que realmente nos sentimos orgullosos de en la mañana de hoy estar ante ustedes para llevar el desarrollo de este programa que está dedicado al licenciado Pedro Brache Álvarez, presidente ejecutivo del Grupo Cooperativo Rica. Muchas gracias. Haciendo las palabras de bienvenida a cargo de director ejecutivo de la Fundación Rica, el licenciado Luis Césarado Soto. Una gloria del Béisbol en la República Dominicana, presente en Básima y presente aquí, él apoya a su pueblo. Don Federico Velázquez, controlador ejecutivo del Béisbol de la República Dominicana. Una gloria del Béisbol también en la República Dominicana. Don Papi Bisonó, compañero de Chilote Tiena, vicepresidente de la Béisbol también en la República Dominicana. A continuación, señoras y señores, escuchamos las palabras de Osiris Ramírez, director de Operaciones para América Latina de la oficina de Major y Béisbol en República Dominicana. Gracias. Buenos días. Primero que todo, darles las gracias a todos por la participación. En esta segunda edición, la oficina de Major y Béisbol se siente complacida por el apoyo y el compromiso y la responsabilidad social corporativa del Grupo Rica con la comunidad de Villa Altarraza a través de la Fundación Rica. Quisiera resaltar que el programa RBI no solamente se limita al desarrollo de jugadores en el terreno, sino que el programa RBI inició para resaltar los valores de este gran jugador, Jackie Robinson, en Estados Unidos. Y básicamente los valores que RBI promueve es la tenacidad de los jóvenes que salen de las ciudades más marginadas de Estados Unidos y se dedican al deporte. RBI contiene también un programa educativo que no solo se interesa porque saquemos mejores peloteros, sino como Valentín mencionaba, mejores ingenieros, mejores médicos, mejores doctores y mejores ciudadanos multiplicadores de aquellos valores que la oficina de Major y Béisbol a través de RBI y Fundación Rica y su grupo Rica resaltan, que son la participación en comunidad, la justicia, la equidad. Así que yo espero que este programa en su segunda edición sirva de tanto éxito como el año pasado. Quisiera resaltar que el año pasado la categoría junior de béisbol se coronó campeón mundial por primera vez en Estados Unidos obteniendo el título de campeón de serie mundial RBI. Así que esperamos traer muchos títulos y muchos buenos ciudadanos para RBI. Gracias. 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 España. la provincia de San Cristóbal, de la mujer viceminista, damos unas empresas, y se dice que tanto, en tanta visión, he estado hablando con Pedro, y la visión que tiene es perfecta para el desarrollo de nuestro país, pero es también tan perfecta que nuestros pobres tendrían que entenderla, he podido hacer deporte, he sido un deportista de él, pero muchas veces, muchos cuartos, te quedas pensando, si te rompes una pierna, si no llega, ¿qué va a ocurrir? Ahora, tenemos un grupo que está vendiendo dos días, el deporte y los estudios, es importante que otras empresas cojan el mismo ejemplo, y sigan repartiendo esas oportunidades a nuestros jóvenes, indiscutiblemente, el deporte es la mejor manera de prevenir todas las cosas malas, es una de las mejores maneras de darle una formación, de darle una cultura deportiva, ver a ustedes crecer como personas civilizadas, como personas organizadas, que podamos ayudar a nuestro país, a llegar al desarrollo que todos queremos. Gracias al grupo rico, de todos los corazones. han sido las palabras, de el importar del deporte dominicano, y vice ministro, de la república dominicana del deporte, Antonio Chicho Civil, se integra, la licenciada Mayra Morra, quien es directora regional, del INCOTEP, también, y con nosotros, el presidente de la Unión Deportiva Vegana, es decir, de la provincia de La Vega, el buen amigo Francisco Veguero. Le voy a pedir al público un poquito de silencio. Le voy a pedir a los jugadores, además del silencio reverencia, y le voy a pedir a todos, un fuerte aplauso, porque, la oficina de Mayor y Béisbol, se enaltece, en honrar, al presidente, del grupo corporativo RICA, don Pedro Guillermo Brache Álvarez, a quien está dedicada, esta segunda edición, del torneo, Avia Villata Grande. Osiris Ramírez, y don Oscar Pérez, de Mayor y Béisbol, harán entrega de una placa de reconocimiento, al presidente ejecutivo del grupo corporativo RICA, a quien está dedicado este torneo. Queremos, pedimos con el debido respeto a don Julio Brache, y a su esposa, acompañar, a Pedro Guillermo, así como a sus hermanos, y su esposa, Yaspín, acompañar, a nuestro homenajeado, en el recibimiento, de esta placa, de reconocimiento. Osiris Ramírez. La placa reza de la siguiente manera. El programa Revive Baseball in Inner City, República Dominicana, tiene el honor de dedicar, la segunda edición, del torneo RBI Villa Altagracia, al señor Pedro Brache Álvarez, como reconocimiento, al invaluable aporte, que ha ofrecido al sector deportivo, de la comunidad de Villa Altagracia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenos días. Gracias. Me siento muy orgulloso de recibir este reconocimiento y a la vez me siento muy humilde porque sé que solo soy un granito de arena en el conjunto de personas que hacen todo su esfuerzo y dan todo su esfuerzo para que esto sea una realidad. Viéndolo a ustedes todos aquí veo que los ejes con los cuales los valores de la fundación se han formado y que han sido ejes dictados por nuestro presidente el doctor Julio Brachi y por doña Elsa, mi mamá, se conjugan hoy en este campo porque aquí está el deporte y la educación conjugado. Primero, quiero agradecer sobre todo a Major League Baseball. Quiero agradecer también a la comunidad de San José del Fuerte y su presidente municipal, el señor Santos Báez, al alcalde de Villalta Gracia, el señor Luis Manuel Méndez. También quiero agradecer a todas esas personas que han hecho esto una realidad. A los atletas les quiero decir algo, que se dediquen a su deporte pero que también miren más allá del béisbol porque hay que mirar la vida como un conjunto completo. Tenemos que saber que ante nosotros tenemos a los inmortales del deporte que tienen una vida completa y lo que la fundación rica quiere para ustedes es una vida completa. El físico, el dinero, todo eso viene y desaparece, pero el intelecto y el espíritu perduran para siempre. Muchas gracias. Gracias. La placa, por favor.